Hola, bienvenidos a Fronza Vamos a conocer el MG ZS, diseño con equipamiento de primera Cuenta con llantas de aleación a aro 17 De brineros delanteros y traseros Rieles en el techo Un amplio maletero con asientos traseros abatibles Control de velocidad crucero para mayor comodidad en la conducción de tramos largos Aire acondicionado digital Radio con pantalla táctil con Bluetooth y Apple CarPlay incorporado Cámara y sensor de retroceso Motor de 1500 centímetros cúbicos Transmisión automática Asistente de arranque en pendiente 6 airbags Anclaje ISOFIX para la seguridad en el transporte de la familia Control de estabilidad Frenos ABS para una mayor eficiencia en el frenado Distribución electrónica de frenado Conoce más de este modelo en Fronza.cl Y síguenos en nuestras redes sociales